amigos qué tal cómo están cómo están mis plebes qué tal cómo están espero que se encuentran bien este dejo este vídeo para mostrar esta toyota es una toyota sencilla de cabina y medio también de transmisión automática espero que pues ahí me dejen dejen un comentario verdad se me están vendiendo por tres mil dólares no sé si vale la pena comprarla pues así es como se ve lo de adentro verá este todo está de buenas condiciones adentro sólo que es transmisión automática este por eso este me gustaría ahí es este saber ahí si vale la pena comprarla espero que pues ahí me den una opinión verdad es sacarme de la duda es este un un este toyota también 22 erras r sencillo así que pues amigos toyoteros espero que pues ahí me den un comentario y verdad una sugerencia si vale la pena comprarlo ya que pues este vine aquí con un amigo que tiene este varias toyotas y pues esta es esta es lo que encontré de buena condición está entonces pues así es como se ve verdad tiene los rines y quizás algunos detallitos ahí pero por lo general está todo bien casi no está picada ni nada está en limpio el chasis y este me gustaría saber si también se puede poner en la caja este manual así es amigos pues este que me recomiendan no sé si se puede poner la caja de transmisión este manual o estándar espero ahí sus comentarios sus opiniones de verdad así que pues saludos también echenle ganas ahí donde quiera que estén siempre para adelante mi gente que tengan un buen inicio del año de verdad ya que pues empezamos el año nuevo así que pues saludos y bendiciones este si no estás ahí suscrito en el canal apoyenme ahí con sólo suscribirte de raya que pues este ayudas mucho con suscribirte ahí en el canal así que pues gracias por su apoyo y este si te gusta el vídeo de verdad dejo un comentario y un me gusta verdad así que saludos a todos y bendiciones